El 18 de mayo es nuestro aniversario, cumplimos 6 años y estamos queriendo hacer este sorteo para agradecerles a todos nuestros clientes por seguirnos, por estar juntos estos 6 años. Te comento lo que vamos a sortear, estamos sorteando órdenes de compra hasta 20.000 pesos, el primer premio es 10.000, el segundo es 7.000 y el tercero es 3.000. Están participando con la orden de compra en nuestro local, así que se pueden acercar, cuanto más compras hacen, más chance de ganar, van a rellenar un cupón, que eso sería en nuestro local. Después tenemos el de Instagram, que tienen que comentar, darle like a la publicación, que se está sorteando un combo de un termo con un mate y una bombilla. Bueno, entonces son dos sorteos especiales en el marco de los 6 años. Uno, que tienen que venir al negocio, comprar y allí se anotan. Tal cual, es así. Como vuelvo a repetir, más compras hacen, más chance de ganar, porque tienen que rellenar ese cupón para poder ganar este premio, que la verdad es lo mejor para nuestro público, por elegirnos, acompañarnos estos 6 años. Bueno, para lo que es presencial, ¿qué horarios están trabajando por la mañana y por la tarde? Estamos de 8 a 2 y media y por la tarde de 15 a 19 y 30 horas. En Instagram, ¿cómo buscamos a Amado Electricidad? Amado Electricidad, ahí puede ver todas nuestras publicaciones, el sorteo y bueno, mucha suerte para todos. ¿Cuándo se va a hacer el sorteo y los sorteos correspondientes? El sorteo se hace el sábado a las 2 y media al mediodía. Tenemos tiempo todavía para poder o participar por Instagram o venir aquí a 25 de mayo a completar todos los datos. Así es, tal cual. Hay tiempo esta semanita, así que a no dormirse y vengan a participar. Bueno, y Amado en estos 6 años, la verdad que ha incorporado muchísimos productos a medida que fueron pasando los años. Sí, un montón. La verdad que tenemos un amplio rubro, ya sea electricidad, iluminación, ferretería, herramientas, productos de limpieza de piscinas, accesorios. La verdad, muy completo.